Yo me encuentro con Natalia Otero, que ella ha venido a explicarnos de este sexy desfile, ¿verdad Natalia? Exactamente, este 31 es el sexy Halloween en hebraica. Va a haber un desfile alucinante con 20 modelos a cargo de Giancarlo Cosío. Acá tenemos una de las chicas, Amy Good, divina, preciosa. Con la lencería de Escalop. Muy linda, Amy, siempre regia. Con las medias, ¿no? Divina. Está muy sexy. Bueno, el negro siempre es un color... Siempre queda lindo el delerio, muy seductor. Lo que sí, te cuento que va a ser un tonazo el 31. Va a estar muy divertido, muy divertido. Va a haber mucha, mucha fiesta. Su máquina. Vamos a divertirnos, vamos a toñar. Va a ser en hebraica. Va a haber un desfile. Va a haber un desfile con 20 modelos regias todas. Chicas divinas, todas de la farándula. Chicos, para las chicas también va a haber unos chicos guapísimos. No, no importa. Todo a cargo de Giancarlo Cosío, que siempre hace unos desfiles divinos, Giancarlo. Ahí tenemos a Yanina Luján. ¿Qué tal cuerpazo, Joselito? La Luján es tan... La vueltita, la vueltita, a Yanin. Yanin es muy linda. Bien tonificada. ¿Qué tal cuerpo? Claro. Yanina, ¿no? Yanin fue la colita riff. Natalia, mira la cara de bobos que tienen los chicos. ¿Por qué es así las cosas? Chicos, y sí, cómo no. Un babero para ellos, ¿no? Un babero y cómo no, si Yanin tiene una cola. Fue cola riff, Yanina. Con el hilo que tiene Yanina, muy seductor. Muy seductor. ¿Por qué eres así, naturaleza? ¿Por qué? Chicos, un babero. Y con el sostén que es push-up, ¿no? Exactamente. Pero lo que tiene la cola no es push-up, es de ella. Eso es bien natural. Eso es bien natural. No importa, no importa ya. Yanina entrena un montón, un montón. Y la lectoría muy linda de Escalop. Ahora sí. Ya saben, entonces... A Nathalie Reboledo. Ah, ese color me encanta. Esa y linda, ¿no? Gata fiera. Color uva. Bien linda Nathalie Reboledo. Bien, que entalla muy bien la figura, ¿no? Especialmente también realza la figura de todas las chicas. Ahora, este es sexy desfile, señora. Ya saben, ustedes se preguntan, ¿qué me pongo en Halloween? Y para el esposo, bueno, ya tiene una alternativa adicional como esta, ¿no? Exactamente. ¡Ay, ahí sí! Joani. Ella vino a destrozar. Joani vino a destrozar y todos tienen que apoyarla. Llamando, porque está sentenciada en el Grand Show. La opción 19, para que ella siga bailando, para que pueda apoyar al nenito. Que tanto, tanto lo necesita. Con un sostén tipo estilo cebra. Y ahora tenemos esta nueva modelo, la combinación rojo con negro. Lista, divina, Diana Limo, siempre divina. Muy linda su lencería del escalop. El desfile va a estar buenazo, el 31 en hebraica. No se pueden perder el tono de Halloween. Sexy Halloween, paillancarlo cosido. Sexy Halloween. Ahí viene otra chica sexy también. Claudia Abusada. Claudia Abusada. ¡Qué abusida! Con encaje, escondida la lencería. Comenzó la Navidad. ¿Cuántos regalos? ¿Cuántos regalos? Mirá, esas medias. ¿Les gustan las medias, chicos, todos? Sí. Yo no creo que le estén mirando las medias. Yo tampoco. No creo. La combinación es perfecta. No le duele nada. El conjunto me encantó de todas las chicas. Que pasen todas. Ay, ahora sí. Con los disfraces de bombón latino. A ella no la veo nada monjita. Es una monjita, Abby Boo. Como que no, sí. Al convento. Ella tiene su novio también, divina. Muy felizmente pareja. Así que sí, es una reina, una diosa. Súper tranquila, no, Abby divina. Bien tranquilita, sí. Bien tranquilita, Natalia. Es bien tranquila, Abby, sí. A ver qué. Es la lencería de bombón latino. Linda la lencería de bombón latino. Bombón latino. Y esa es una diablita. Natalie Reboleo. Natalie Reboleo, sí, es una diablita. Sí, yo creo que sí. Lindo el vestidito con los bobitos ahí abajito. Y la siguiente, la enfermera. La enfermera, Joani. Para que te cure todos los dolores. Qué linda, que venga una enfermera. Estar con gripe y que venga ella. Que para los chicos especialmente. También agradecemos a Solari Un Perú que hace que las chicas estén así con este color. Con un color perfecto. Ahí está, Joani. Esa es mi mujer. Acuérdense de votar la opción 19. Y ella es una tipo colegiala, ¿no? Una colegiala sexy. Una colegiala sexy. Exactamente, Joani. Todas las chicas las quiero ver adelante. A todas las modelos, por favor. Todas, todas, todas. Ahí está, Claudia. La Odita ha venido de guerrera, ella. No se olviden, el 31, sexy Halloween en Hebraica. Un desfile con 20 modelos divinas. Chicas, chicos, todo va a ir a San Carlos Cosío. En Hebraica, entonces, ya saben, el 31. Gracias a las chicas, a todas las modelos. Te agradezco a ti, Natalia. Y nosotros nos vamos a un corte, pero bailando. Regresamos a Tremol Clang. Nosotros somos una reina. Sin ti, yo y yo, empezamos a la reina, chicos. Bien. No, 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 no Gracias.